...a su vía telefónica con nuestro especialista e historiador Marcos Marina Mezco, a quien saludo con mucho gusto. Marcos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a tus órdenes. Muchas gracias por los minutos. Marcos, bueno, pues como siempre un gusto platicar contigo, pero sobre todo para explorar cuál es el sentido histórico de la Navidad, porque, bueno, somos un país multicultural y también en donde hay distintas religiones, así es que la Navidad también es algo con lo que se identifican muchas personas, sin embargo hay un sentido histórico importante, ¿no? Sí, claro, es correcto. Es un proceso histórico, no solamente religioso, aunque claro, parte de un tema religioso, pero el concepto de la Natividad, la Nativitas, el nacimiento del Salvador desde la visión de los cristianos, es un episodio particularmente importante porque no solamente ha permeado en la mente y en el imaginario y en la fe de mucha gente, sino que inclusive ha servido para determinar hasta el calendario. Nuestro calendario occidental se mueve, ya sea Juliano o Gregoriano, a partir del suceso histórico del nacimiento de Cristo y por lo tanto, ¿verdad?, ha marcado de forma indubitable la cultura y el ser de un occidente que se reconoce como tal en esta fecha. Absolutamente. Y hay un punto de encuentro también con la fe islámica, si bien recuerdo, ¿no? Porque la fe islámica también menciona a Jesucristo en algunas ocasiones, pero lo trata más como un profeta y también la fe judía, bueno, pues no sé qué tenga que ver con estas fechas navideñas, pero no sé si tú nos puedas explicar. Bueno, efectivamente, para el caso, voy por la más antigua, la religión monoteísta más antigua, el judaísmo, no reconoce en Cristo al Mesías, entre otras razones, argumentando que la profecía señala que vendría a ser parte de la casa de David y por lo tanto, la casa del rey David supone ser una casa ostentosa, una casa de poderío. El que nazca en un pesebre, ¿verdad? Rompe, ¿verdad? Si hacemos caso a los evangelios, rompe completamente con la razón de ser de esta profecía, aunque, ¿verdad? Sobre todo San Mateo plantea en la genealogía de Jesús su abuelengo regio. Aún así, pues siempre hubo dudas respecto a si era o no finalmente el Mesías y ha imperado la idea de que no es así, de forma tal que el judaísmo sigue esperando la venida del Mesías tal cual. En el caso del islamismo, lo que entendemos es que efectivamente Cristo se convierte en un eslabón más en esta serie de profetas que anticipan, ¿verdad? En la presencia del Dios verdadero, pero como bien ha señalado, no se le concede tampoco el rango de divinidad, simplemente es un instrumento de Dios para acercarnos hacia ese momento culmen en el cual la humanidad reciba propiamente la gracia. Y por lo tanto, en el islam pues tienen su propio profeta, tienen su propia advocación divina y desde luego su propia fe, estructurada muy diferenciada del cristianismo. Ya lo creo. Y ahora en cuanto a la Nochebuena y la Navidad como la conocemos en Occidente, ¿no te parece que la celebramos de una forma muy particular? Porque ya vivimos en un mundo muy globalizado y se mezcla evidentemente el sentido religioso, pero también los regalos, ¿no? La figura de Santa Claus o Papá Noel. Y a veces hay hasta un, pues no diría un sincretismo, pero hay una mezcla muy interesante como recibimos la Navidad en México, ¿no? Efectivamente, habría que distinguir dos aspectos, ¿verdad? El uno, el señalar que la celebración navideña se ha ido confeccionando a lo largo de los siglos. Y por lo tanto, ¿verdad?, las celebraciones del siglo I, del siglo V, del siglo X, han variado respecto a cómo nosotros percibimos el tema de la divinidad. Es verdad que si una persona no es muy acercada a su fe o al culto religioso, la Navidad le pasa un tanto más por la fiesta o por algo que se marca, pero no necesariamente se vive desde la fe. Quien está más inmerso, pues posiblemente se dedicará a hacer algún estudio, ¿verdad?, sobre el significado de la representación de Dios hecho hombre. Y luego también es muy importante lo que has mencionado, la confección de la Navidad en el caso mexicano. En su tradición particularmente católica, la presencia, ¿verdad?, de elementos como las posadas, como el nacimiento que giran en torno, ¿verdad?, al momento histórico en el cual se produjo, la encarnación, ¿verdad?, de Dios y por lo tanto hecho hombre, ¿verdad?, supuso crear un mensaje, ¿verdad?, que ha sido representado de múltiples maneras, a manera de poderlo vivir de manera mucho más cercana. Ya lo creo. Y bueno, todo esto, como bien tú dices, sugiere una mezcla muy interesante. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que seamos creyentes o no, o no importa de qué forma veamos la Navidad, parece ser que es una muy buena época para retomar unos valores bastante positivos y muy fundamentales, ¿no?, el valor de la familia, de la unidad, quizás ver en retrospectiva, ¿no?, para ver qué está haciendo uno bien, qué ha hecho mal, y ver si en los siguientes días podemos retomar un poco ese camino perdido, ¿no?, en algunas ocasiones. Totalmente. Yo creo que es una ocasión propicia para la reflexión, para replantearnos muchas veces qué somos, qué hacemos, qué no hacemos, y creo que es una nueva oportunidad vivífica de poder replantear nuevos valores o retomar acciones que se han ido quedando. Creo que el principal mensaje de la Navidad es este fenómeno de la reconciliación, este proceso de la vivencia, que nos permite mejorar nuestra condición de personas. Por supuesto, ya lo creo. ¿Algo más que gustes agregar a la conversación, Marcos? Bueno, tú comentabas, efectivamente, que estamos viviendo en el caso del catolicismo, el año santo, que se abrió el día 8 de diciembre, por lo tanto, estas jornadas cobran particular significación. Si siempre lo tienen, cuando se vive un año santo en el seno de la iglesia, invariablemente se marcan con una forma mucho más vívida, porque pues se trata de construir pasos, ¿verdad?, hacia alcanzar ese estado de gracia que se busca durante un año santo. Perfecto. Por cierto, ya por último, Marcos, vienen eventos interesantes en términos también de historia. Así es que, ¿alguno que te venga a la mente muy rápido para que retomemos en algunos días también la conversación? Bueno, tenemos para el año que viene, por ejemplo, ¿verdad?, algunos centenarios interesantes, por ejemplo, el voto de la mujer en la Argentina, o tenemos también, por ejemplo, el centenario de la Batalla de Verdun, durante la Primera Guerra Mundial, que representaron momentos clave de aquel conflicto armado. Por supuesto, la consolidación de las Naciones Unidas en su 70 aniversario, que estamos viviendo también este proceso, este año, ¿verdad?, conmemorativo. Y, desde luego, ¿verdad?, también es un año olímpico, con lo cual, bueno, podemos retomar siempre historias interesantes sobre los Juegos Olímpicos antiguos y, desde luego, modernos. Bueno, pues, Marcos Marín, te agradezco, como siempre, y una muy feliz Navidad, lo mejor y muchas felicidades para todos. Igualmente, un abrazo y a todo tu equipo, y que sea un año lleno de grandes cosas. Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo. ¡Gracias!